La Rufi. ¿Me entiendes? Yo ensayo mucho, además no ensayan nada, cobramos lo mismo, no estoy de acuerdo, se lo he comentado, a ver qué pasa. Creo que se están maquillando algunas de las componentes del grupo de las felinis, vamos a ver qué pasa. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Oí? Es su nombre. La peluca. ¡Ay, Dios mío! Uno de los actores, uno de los actores... ¿Su personaje? Por favor, espera un momentito, le tapo yo un poquito, no pueden ver esto un poquito, porque es un gran actor de teatro, de dramaturgia internacional. ¡Ay! A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Nagore Gore, cariño. Nagore Gore. ¿Nos puedes hablar un poquito de la obra de teatro sin felini levantar la cabeza? Pues la verdad es que es una obra de teatro muy bonita, llena de acción, llena de gracia, llena de humor y llena sobre todo de mucho cariño. ¿Dónde se está representando esta gran obra de teatro? En la sala BBK, situada en Gran Vía 19. Nena, a las 8 de la tarde, a las 20 horas. Me están diciendo que estáis teniendo un éxito arrebatador, toda la sala, nena, ¿y qué hacen al final? Mira, la verdad es que estamos teniendo mucho éxito por nosotros tres, por las felini originales, porque hemos cogido a la yogurina que estaba debajo del puente, la hemos metido y tal, y no sabemos si eso va a beneficiar a la obra. Estamos aquí con nenita Danger, nenita Danger, mira, me han dicho que eres la mejor del grupo. ¿Qué opinas del resto de las compañeras? No me gusta discutir y si la gente opina eso será porque es verdad. Somos cuatro personajes, cuatro heroínas, aire, fuego, aire, aire, fuego, agua y tierra, que es esta, claro. Bueno, la tierra es muy grande, ella tenía que ser la tierra, la yogurina es el agua, nenita es el aire y caprichosi es el fuego. Bueno, va a ser un espectáculo muy bonito con rollo música, rollo sexo, rollo, bueno, es que no os lo podéis perder. Si nunca has visto a las felini en acción y a yogurina boroba, por supuesto, o sea, no os podéis perder esto, porque estamos dirigidas nada más y nada menos que por Yolanda Martínez. ¿Cómo te has metido en este embolado? Hola, yo estaba por la calle, bueno, no, no estaba por la calle, estaba en Bolivia exactamente, viendo un festival de teatro. A ver, la gorda, que deje de comerse a su compañera. Y entonces me dijeron, las felini, yo las conozco mucho, porque las felini actúan todos los jueves en el Badulá, que yo con el Badulá, que pues tengo mucha relación. Y entonces me llamaron a Bolivia, ¿quieres ayudar? No sé yo, por supuesto que os ayudo, si yo no tengo ningún problema, si estoy encantada. Además, mira, no, es que me lo están haciendo de maravilla, no solo son buenas actrices, buenísimas, sino que encima son buenas personas. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!